Solo cuando luchamos por nuestros sueños, encontramos el verdadero sentido de la vida. Si haces lo que te gusta, triunfar es posible. Y con un título académico, mucho mejor. Para lograr el verdadero éxito, no bastan tus habilidades. Tienes que desarrollar tu talento profesionalmente. Estamos aquí para ser parte de tu camino al futuro. Somos UPDS, la red universitaria más grande del país. No solo formamos profesionales, desarrollamos humanos que creen. Que creen en sí mismos. Que creen en un futuro mejor para todos. Que luchan por sus ideales. Que demuestran que nunca es tarde para conseguir tus sueños. Universidad Privada Domingo Sabio. Profesionales más humanos.